¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes, anticipamos juntos algunos de los temas que vamos a desarrollar en nuestra segunda edición a partir de las 20. Multitudinaria convocatoria, toda vida vale a favor de las dos vidas, salvemos las dos vidas, fue la consigna. Unas 10 cuadras de manifestantes le dijeron no al aborto. La marcha, salvemos las dos vidas, arrancó desde el monumento al Bicentenario, donde se dieron cita a familias completas, grupos de jóvenes y muchos niños. Varios colectivos y autos particulares llegaron en caravana desde los cuatro puntos cardinales de la provincia. La manifestación a favor de la vida culminó en la Plaza Independencia. Y la selección de fútbol entrena en Rusia, la delegación nacional arribó allí el fin de semana, se sumó Enzo Pérez. San Paoli sigue probando variantes de cara al debut ante Islandia, previsto para el próximo sábado. Con estos y otros temas nos reencontramos a partir de las 20. Muchas gracias y buenas tardes.